Tú lo estás diciendo claramente, don Sergio, o sea, cuando el Presidente de la República de una forma autoritaria y demagoga trata de imponer vía constituyente y donde implica la Asamblea Nacional para que sea aprobada de forma unilateral una ley orgánica del trabajo que no está siendo discutida de forma amplia, de forma participativa con todos los sectores involucrados, estamos viendo pues de que simple y llanamente el Presidente de la República nos está imponiendo una ley en su modelo, en su forma de aplicar y que realmente va a redundar en prejuicio de la masa trabajadora. La libertad sindical tiene que existir, no es justo de que los trabajadores no puedan escoger a sus representantes en sus gremios, en sus sindicatos, en sus colegios, por ello nosotros estamos llamando a la participación de todos los sectores, a las ramas de casa, a los jóvenes, a los gremios, a los sindicatos, a crear lo que nosotros hemos denominado justamente este gran frente en defensa de la ley orgánica del trabajo y de los derechos constitucionales, porque es inconstitucional lo que el Presidente trata hoy, este, con, dijera el otro, este, cara de lobo pero piel de oveja. Ayer vimos en su revolución que cada momento felicitaba a los trabajadores, hablaba de los trabajadores, felicito a los trabajadores de la Cante B, felicito a los trabajadores de los mercades, pero esa inmensa mayoría que está, esos siete millones de trabajadores que están en la clandestinidad, que son trabajadores informales, o sea, a dónde han sido tomados en cuenta por parte del Presidente de la República. Hay una situación que está siendo observada de cerca a nivel de todos los trabajadores. Hasta este momento hay cerca de 97 trabajadores que tienen en Ciudad Guayana, que tienen juicio abierto en los tribunales. Y esos juicios han sido porque han estado utilizando el arma fundamental de los sindicalistas y de los trabajadores generales, que es la protesta. Tenemos el caso de Rubén González, el cual ya el tribunal ordenó la reposición de la causa. Es decir, se va a comenzar nuevamente el juicio. Tenemos los 53 trabajadores de Cidoro que el 14 de marzo del 2008 hicieron la protesta y están siendo enjuiciados por esa causa. Igualmente los trabajadores de Cidoro que también tienen un juicio abierto y están en régimen de presentación, asimismo trabajadores de la contrata Camila. Bueno, un sinnúmero de trabajadores que están siendo afectados por estas medidas por el simple hecho de utilizar el arma que le da la ley y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Tú no consideras que debe haber una ley de amnistía? Para aprobar la nueva ley del trabajo, no debiera haber trabajadores perseguidos por utilizar lo que la ley les permite. ¿No crees que debe haber una ley o una amnistía declarada al presidente de la República para que esos juicios se han declarado, bueno, desaparecer los números? Bueno, mira, definitivamente debe de ser así. O sea, debe haber una amnistía, como tú planteas, dentro de ese marco legal, jurídico, laboral, que es la ley orgánica del trabajo. Pero para nadie es un secreto. La criminalización solamente del hecho sindical, la criminalización de la protesta de los trabajadores donde han sido perseguidos. Como es el caso que tú acabas de señalar del compañero Rubén González y de otros tantos compañeros que inclusive están ahorita bajo régimen de presentación ante los tribunales. Y que de verdad es lamentable que los trabajadores hoy en día, por defender sus reivindicaciones laborales, por defender la lucha y la firma de sus contratos colectivos, sean perseguidos como unos delincuentes comunes y que el gobierno simple y llanamente crea que desde su perspectiva eso es algo totalmente legal. Nosotros hemos venido asumiendo de verdad un papel importante y le hemos venido diciendo mediante foros, rueda de prensa, a los trabajadores la importancia que debemos de tener de cuidar de que esta ley realmente sea más allá de unas pretensiones políticas propias de un presidente, que para nadie es un secreto, que ha sido desobedecedor de la misma constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por ello, la participación debe ser amplia y el debate y eso que tú acabas de señalar, debemos determinar de forma definitiva con la persecución laboral, con la persecución por parte de los trabajadores por defender sus derechos.